muy buenas acá estamos con unos amigos jugando el reglón a una pelea de bar bueno si me disculpan y no sé si quieren cualquier juego se llama reclumen está disponible para ver computadora en playstation 4 bueno síganme lo de la no quiero usar de nada no es mi vieja boludo y ahora sí está cuando yo voy a dar boludo por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porqué no se la di! ¡Toma tirada! ¡No, claro lo usa como escudo! ¡Qué suerte! ¡Chau! ¡Gracias por la idea, Tim! ¡No! ¿Por qué se la di? ¿Dónde está el baño? ¡Ah, boludo, dejen! Listo ¡Ah, va! ¡Dejen de joder, manso! ¡Mío, mío, mío! Hicimos mierda, boludo No, esta música sale en un juego en un juego de, boludo, de piratas ¡Ah! Uy, la cagué, ¿no? No, 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 a mí no ¡Es hora de lavar los platos! ¡Olé! ¡Es hora de lavar los platos! ¡La concha de mi hermano! ¡Lo partí con la escoba! ¡Es hora de lavar los vasos! ¡Muelan! ¡Es hora de lavar los vasos, papu! ¡Es hora de lavar los vasos! ¡Oh, mirá lo que tengo! ¡Mirá lo que tengo yo! ¡Uy! ¡Mirá lo que tengo yo! ¡Mirá lo que tengo yo, papá! ¡Qué estén, me! El juego se llama voz, pues si lo muestro, boludo, por... ¡¿Cómo carajo?! ¡Lo partí con las manos?! ¡Rompe la mitad! ¡Dame esto! ¡Se la di de pedo! ¡Che, mi hermana! ¡Dame esta sesa! ¡Oh! ¡Guerra de platos! ¡Guerra de platos! ¡Guerra de platos! ¡Guerra de platos! ¡Moré! ¡Tengo otro! ¡Pusiones! ¡Moré! ¡Moré! ¡Vamos corriendo, tío! ¡Vamos corriendo, tío! ¡Escóndete, tío! ¡No se puede! ¡Escóndete, escóndete, escóndete acá! ¡TRAICIÓN! ¡Gracias! ¡Se mató! ¡Vamos corriendo, tío! ¡Vamos corriendo, tío! ¡TAMÁS! ¡Uy! ¡Me la re encajó, boludo! ¡DAMÁS! ¡Qué carajos! ¡Alguien más lo vio, boludo! ¡No! ¡Me encajó la pierna! ¡Ah! ¡¿Cómo es que se mueren los platos, boludo? ¡Moré! ¡Moré! ¡Ejar borran! ¡Regod! ¡Uh! ¡Lo esquivó, boludo! ¡No! ¡Se piqué sin batería yo! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No! ¡Qué sin batería! ¡Pará, boludo! ¡De qué sin batería! ¡No aprovechen! ¡Ahí está! ¡No podía trepar, boludo! ¡Tengo una idea! ¡Moré, cal! ¿Por qué, puta, no se pudieron ponerle a rojar el plato? ¡Un coco! ¡No! ¿Qué carajos es? ¡Uy! ¡Es una bomba! ¿De qué carajos lo encontró el coco? ¡¿Dónde encontraron los cocos?! ¡Pero no digas, vos! No, pero igual hay otro que no te puedo decir dónde está. ¡Está arriba! ¿Y si vos pensás que no me di cuenta? ¡No, boludo! Igual, ¿viste cómo le hice? ¿Cómo me dijiste? ¡Uh! ¡Toma estilada, puto! ¿Te dijiste? Nada. A vos no te dije igual. ¡No! 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 ¡Pero estoy a la mitad! ¡No! ¡Pero tengo! ¡Pero tengo! ¡Pero tengo! ¡Pero tengo que romper las bolas con eso! ¿Por qué rompía cualquier cosa, boludo? Es que no sé, pero yo estaba recién... ¡Ah, boludo! El que lo veía, el que no lo había recibió, boludo soy inmortal y no te matas ¡MUERON! yo tengo otro, tengo, hay otro, que vi antes que era, y otro, y otro, pero vi que era de y así cuando bueno lo voy a subir en dos segundos